Tenemos ahora el abordaje de nuestro tema especial en TN23, un programa que realizó nuestro equipo periodístico, ya que conversaron con dos mujeres que se encuentran en centros carcelarios cumpliendo una sentencia por ser extorsionistas. Muchas personas se preguntan qué fue lo que las llevó a cometer estos delitos y sobre todo, cómo fueron reclutadas. Una mujer que lleva ocho años en la cárcel narró las razones por las que se involucró en una estructura criminal que se dedica a la extorsión. La verdad necesitaba sacar adelante a mi hija y a mi mamá porque mi mamá ya era de la tercera edad y todas las puertas se me cerraron en ese instante. No encontré trabajo, pero ellos me dieron esta opción, las puertas se los conviertan. Entonces, supuestamente era cuidar armas, pero ni eso hice porque, como le digo, dos días llevaba de estar ahí y el primer día que me tocaba, caí. Fue capturada y cuando estaba en la cárcel se enteró que el arma que tenía que cuidar fue la misma con la que le dieron muerte a un piloto por no pagar extorsión. Le tengo que encontrar el arma que iba a cuidar, seguro. Y eso no había hecho, se usó para... Estando ya presa aprendí varias cosas que supongo que estaban pidiendo extorsión y estaban amenazando a los taxistas. Entonces, yo a mí solo me habían dicho que cuidara el arma nada más. Otra mujer narró que ella era maestra y comerciante y en una ocasión le vendió productos a una persona que le dijo que le pagaría por medio de un depósito a su cuenta. Lo que ella no supo fue que ese dinero era producto de extorsión. Yo vendía productos mexicanos, soy maestra y cuando me capturaron ya tenía 11 años de dar clases en una escuela. Y lo que pasó fue que me dijeron que me estaban capturando por extorsión y viendo después con mi abogado caímos en cuenta que fue porque una señora me depositó mil quetzales. Pero la verdad que me debía 150 y dijo que se había equivocado. Entonces me acompañó al banco a retirar los 750. Y a tiempo después me incriminaron y dijeron que ese dinero era por extorsión. Al principio me dieron medida, pero después no sé por qué me la quitaron y fue cuando tuve que venirme a la cárcel a cumplir la condena de seis años. La entrevistada dijo que por 250 quetzales está en la cárcel y perdió su trabajo. Ahora no está con sus hijas y su esposo. Resaltó que solo por recibir un pago por medio de su cuenta es que se encuentra en esas condiciones.